Que fue un poco así furtivo, por así decirlo, pues no sale de mucha pubi Pero... Eh, le vi jugándolo y sí, lo utiliza Claro, el poder del grab, ¿no? O sea, no necesita nada más El poder de matar a 60 y esas cosas, con Rage El poder del asqueroso, ¿no? Sí Podemos decir Bueno, de momento está jugando safe Pero, ¿y su shake? Sigue usándolo, ¿no? Sí, pero dirá... No, no quiero, no quiero forzarme... ¡Madre mía, vamos! ¡Menú Shield Break! Y no consigue demasiado con eso Inquero está ahí, va, esto... Inquero ha dicho, esto es muy injusto Esto es un regalito para mí, ¿no? Ha dicho, es muy injusto partirle el escudo a un mono Venga Voy a perdonárselo Voy a darle un poquito de ventaja, que se recupere Y bueno, de momento está... Pues está bien, ¿eh? Sí, sí Para tontería Bastante bien Si no igual sabe jugar su neutro al calmado, yo creo que... Ese enlace de Donkey Kong me raya un huevo Hombre, es infinitamente mejor que cuando era en Melee Porque en Melee sacaba la pierna así para adelante como Bowser Pero se quedaba como en plan... ¡Eeeh! ¿Eh? ¿Se lo ha llevado? En plan monger... ¡Eh! ¿Se lo ha llevado? En un momento que estaba hablando He mirado fuera un momento y sí Y yo también El Ding Dong hace maravillas El Ding Dong, sí, supongo Sí, sí Tiene que ser eso Que si no... Pues no mata de otra forma Oh, qué bonito el linkero ahí cubriendo las opciones de DK Del borde Son horribles Pero prácticamente no tienes que hacer nada Simplemente tiene un ataque que se quede fuera mucho tiempo Y acabas cazando a DK ¡Oh! ¡Ya ha muerto! ¿Qué cojones? ¡Qué bonito Backer! ¿Cómo lo ha limpeado ahí... Mientras estaba en el aire? Me extraña que no haya... Que no haya pintado eso ¡Madre mía! Tenemos aquí un pop-off del hermano que está de espectador O sea, Niswa ha estado desaparecido unos cuantos meses Pero ha vuelto, ¿eh? Ha estado meditando ahí... En lo más profundo de una caverna En lo alto de una montaña En Niswa usó meditación Es súper efectivo Sí Esto... Esto es muy bajo, ¿no? Van a destino Linkero dice Hoy no vas a tocar el suelo ¡Oh, ojo! ¡Va a sacar a Bayonetta! ¡Bayonetta! Es que... ¿Qué me estás contando? Sí, sí Me lo ha dicho Linkero La utiliza ahí en secreto, ¿no? Sí Me lo ha dicho Linkero Que tiene que sacar a Bayonetta Contra... 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 Contra Grapplers y demás, ¿no? Es que mira Es que son súper comparables Sí, sí, sí Madre mía Llega a ser 4 Lo saca afuera ¡Oh! Lo ha pillado... O sea, no ha logrado a pillar el 2-frame Cuando va a entrar Wishtime En efecto Ya tenía invencibilidad Entonces casi no sirve de nada Uf, madre mía O sea, más vale que desarrolle bien los pulgares En Igwa Si no, no... ¿Qué es eso? No va a tener posibilidades Ahí... Cuando neutral calmado Lo tiene complicado Entrar en la Bayonetta no es fácil No entiendo muy bien ese Davon Smash No sé Delanqueiro Yo tampoco Por eso le he puesto ese Palanqueiro, ¿no? Palanqueiro No es que... Le pega Le pega Bueno Ojo Llega a side B Ad B Y no Quizá tenía que haber saltado para hacer un Knight Ahora se lo habría llevado así Consigue volver ahí al borde Como logra salir De donde espacea ahí Backers Tira a Bayonetta y sus ataques casi incastigables Pero ahora tiene mucho Rage Sí Y... Y... Sí Madre mía, qué asco Alucinante Alucinante no, es súper injusto Alucinante el Rage Es súper injusto Hombre, yo también he sufrido una injusticia antes Pero bueno, tengo que asimilarlo Fui Lailateado Y eso que iba ganando me ponía... ¡Oh! En toda la cara Madre mía Atrasando todo tipo de... No me gusta nada Frames de ataque Me parece súper injusto La verdad que sí ¡Oh! Ese Vaker... Ese Vaker pone la gotita de justicia aquí a la partida Sí Pero bueno, ya se lo puede tomar con más calma Ve aquí que en igual de esos DKs que... No se lo piensa a la hora de tirar un upper si el rival está rival No se lo piensa O sea, no es como muchos DKs que se guardan el upper para meter el ding-dong expresamente ¿Sabes? Y bueno, aquí está jugando a... Bueno... Es que como la gare está muerta Ven aquí si puedes Muerta Oh Muertísima No, no, todavía no Ya parece que se ha pasado Ya no entra A lo mejor un 15% antes habría entrado Un 10% ¿Quién sabe? Pues cuidado ahora, ¿eh? Porque Bayoneta se la puede llevar ¡Ojo! ¡Atraco! No, todavía no No, no va a entrar, no va a entrar ya Y ya no tiene stocks que quitarse Que he visto alguna otra vez algún DK así jugando en full glory Y dice, vale, tengo muchos Rage Me suicido Y con la siguiente stock ¡Oh! Me suicido y con la siguiente stock ¡Uf! Se ha vibrado muy bien ahí de ese backer Está ahí tomándoselo con calma ¡Uf! No lo ha agarrado Sabe en Igua que su mejor apuesta es mantener el escudo Meter un tilt Un backthrow Quizá Eso es Un backthrow Bien visto ahí Se adelanta 2-0 en Igua Sí Contra Tu queridísimo Linkeiro Joder Hay que ver Oh, Dios mío ¿Qué es lo que va a hacer? Cuidado, este es el canal Vete al OBS No, no, pero estaba viendo esto ¡19 viewers! ¡Madre mía! ¿Qué nivel? Yo creo que es lo que más hemos tenido Gracias a nuestros jugadores madrileños Ni idea ¿Lo están dando viewers? Por favor, los que seáis de Madrid Escribid un 1 en el chat o algo Ahora no escribe nadie No escribe nadie Se han ido todos los madrileños Qué mala suerte ¿Ha sacado Shake? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno Dicen que el matcha es bueno para Shake Pero le estaba yendo bien Yo que sé La verdad que sí Por una más No sé Estarás diciendo bueno A lo mejor quería sacar a Donkey Contra Marth Y contra Bayonetta Se sentirá más seguro Con Shake quizá No lo sé Puede ser O sea, piensa que La ventaja de Counterpick La tenía Linkyro En este DK Contra Bayonetta Esa palanca a ningún lado Es que usar palanca con Bayonetta Sí, sí Esas palancas instintivas De Linkyro No funcionan No están surtiendo efecto O en Grab Uh Le llega a conectar el típet Del US match Sí, sí Le digo la parte mala Pero bueno Todo lo que sea Ganar neutral y posición Siempre está bien Uf, que ahí se la lleva A la siguiente puede que sí O quizá no Porque está estaleado Buen intento de lectura Ahí con el Vanish Pero no ha colado ¿Se lo lleva? ¿Se lo lleva? ¡Ojo! ¡Buen Night! ¡Bouncing Fish! Eso es true La verdad que Lo ha hecho muy bien Porque ha hecho Reverse Bouncing Fish Y eso es muy difícil Es muy habitual Que a los Shake Mains Les haga una granada O algo así Y metan la pata Si intentan Darle la vuelta al Bouncing Fish ¡Oh! Madre mía Qué buenos tech chase Está haciendo Madre mía tú Está demostrándonos aquí Por qué el matcha Es favorable a Shake Buenigua ¿Favorable? Es favorable a Shake Dicen Si sabes jugarlo bien Con calma O sea Un neutral un poco camper Pero Shake No tiene nada de favorable Bueno Quiero decir En todo caso Even No sé si es favorable O en todo caso Even Pero malo para Shake No es No hay nada malo Para Shake Sí O sea Lo malo es Ya sabes El rage Esas cosas Sí ya Lo típico Llevas al rival a 150 No lo matas Porque eres Shake Y te mete un movimiento Un combo Un confirm Y te mata rápido Y ahí casi Uy Seven Cifix no entra Esa palancazo Que ha tirado Linkaro Otro palancazo Está jugando ya Muy A ver si cuela Muy yolo ya Sabe que lo tiene Muy difícil ya Linkaro La verdad que sí Va 2-0 Loser semis Está bien Se va a llevar Un cuarto puesto Si no me equivoco Sí Sí Cuarto puesto Quien pase de aquí Aspira 3-0 Oh Ahora sí Una palanca que funciona El puño por abajo Y nada A mantener la calma Ahora No vaya a ser Que nos meta un atraco Obtiene muchos raids Es el mayor peligro Que te confíes No haga SDI correctamente Y vamos a ver Se agacha Niguas Espera un Bouncing Fist Parece O un Apsmash O sea que agachándose Evita muy bien Las hitboxes de Bayoneta De los Side Beasts Oh Lo estaba esperando Creo que Victoria para Niguas Muy bonito 3-0 Mala suerte Lo sentimos mucho